Hola, yo soy Dan y esto es el Kiwi Informativo Hola Kiwinautas, más noticias sobre el Deflategate El quarterback Tom Brady siempre sí podrá jugar al inicio de la temporada de 2015 Ya que el juez Richard Berman decidió levantar su suspensión El argumento de Brady que fue validado por el juez Fue que ningún reglamento dice que se penalizará a las personas que sepan Sobre alguna modificación intencional en contra del equipo por las pelotas Algo así Y después de analizar el caso y las evidencias Se decidió que Tom Brady jugará contra los aceleros este 10 de septiembre Así que díganos Kiwinautas, ¿ustedes condenarían a Tom Brady? ¿Creen que esto solo es un vacío legal? No sé, quién sabe Esto ha sido todo por ahora, recomendarle clic en las notaciones de aquí al lado Denle pulgar arriba para apoyar al show y para más noticias va en el Kiwi.mx No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Dan, esto es el Kiwi Informativo